¡Muy buenas noches! Soy Omar Mariluz y esto es Quién Tiene la Razón. Empezamos la semana, ya acabando noviembre, con tremendas noticias, tremendas informaciones. Una de ellas, la más resaltante, fue las declaraciones del empresario peruano Dionisio Romero Pauletti, la declaración que dio en principio ante la Fiscalía, pero también luego a nivel público, a través de un comunicado revelando que efectivamente el grupo Crédito, Crédito Corp, había aportado 3.650.000 dólares, ojo, dólares, a la campaña de Fuerza Popular, Fuerza 2011, si no me equivoco, la campaña del 2011. ¿Y por qué? Lo justificó en un comunicado. Él dice que había temor a lo que representaba en ese momento el candidato, y luego presidente Ollanta Humala, que era traer de alguna manera el chavismo al Perú, y que por ese motivo ellos decidieron dar un aporte excepcional a la campaña de Keiko Fujimori para sostener, para mantener el modelo, porque evidentemente para ellos, para la confía, hay que decirlo, Keiko Fujimori representaba mantener el modelo económico, un modelo que en la visión de los empresarios peruanos, de los más grandes empresarios peruanos, Ollanta Humala, se quería tumbar. Claro, luego hemos visto que los temores eran infundados, finalmente Ollanta Humala dejó de lado su gran transformación, su plan de la gran transformación, se fue por la hoja de ruta, y hubo, digamos, alguna calma con el empresariado. Lo cierto es que efectivamente ellos han reconocido que era un aporte y no querían anunciarlo, ni lo divulgaron en su momento, por temor, dice Dionisio Romero en este comunicado, a represalias, luego del presidente Ollanta Humala. Pero que ha respondido Keiko Fujimori, que justamente usó, entiendo, sus redes sociales para responder. Ahí está el comentario, la declaración de Keiko Fujimori, luego de que Dionisio Romero Pauletti hiciera público este aporte. Dizo el siguiente, mensaje de Keiko Fujimori, La reserva de los aportes de campaña privados fue un compromiso que asumí y he respetado hasta las últimas consecuencias. Hoy que asumí y he respetado hasta las últimas consecuencias, hoy que el señor Dionisio Romero la ha levantado explicando sus motivos, se confirma la versión que Jaime Yoshiyama dio sobre el dinero recibido por Fuerza Popular en la campaña del 2011. Se nos pidió que estos aportes se mantengan en absoluta reserva por temor a represalias, tal como el señor Romero lo ha confirmado hoy en su declaración ante el Ministerio Público. El tiempo es el mejor amigo de la verdad. Jamás recibí dinero de Odebrecht y nunca hubo lavado de activos. Espero que todo esto se esclarezca al mínimo detalle en el proceso judicial, pero con un debido proceso y como corresponde, en mi caso, en libertad. Es lo que escribió Keiko Fujimori, pero también tuiteó, también se pronunció el expresidente Ollanta Humala en sus redes sociales. Ahí están justamente los dos tuits que lanzó el presidente Ollanta Humala. Dice lo siguiente, el primer tuit. El 2006 enfrentamos a quienes se creían dueños del Perú, los doce apóstoles que junto a Alan García crearon el fantasma del chavismo. Con la misma consigna, el 2011 financiaron al fujimorismo, votaron a periodistas independientes y compraron líneas editoriales. Tremiendas pullas que lanza el expresidente Ollanta Humala. Luchamos contra ellos, contra sus prejuicios y los vencimos. Son los mismos que vendieron la historia, que recibimos financiamiento ilegal. No solo financiaron al partido de los grandes empresarios, sino también nos calumniaron. Ha escrito el expresidente Ollanta Humala en su cuenta de Twitter. Pero, bueno, ¿cómo queda esto? ¿Cómo se interpreta esto? Es igual, podemos decir, que es lo mismo el financiamiento que Odebrecht. Dice que dio a Keiko Fujimori en su momento, si mal no recuerdo, millón doscientos mil dólares, que ha dicho Jorge Barata, que se aportó a la campaña de Keiko Fujimori. Un millón de manera directa y doscientos mil dólares a través de un posito, una chanchita que se hizo en la CONFIEP entre varios empresarios, de este gremio empresarial que es el más importante del país. ¿Estamos hablando de cosas similares? ¿Son cosas distintas? ¿Podemos comparar los aportes que hizo la constructora brasileña con financiamiento de campaña que hicieron empresas peruanas? ¿Estamos frente a un tema también de lavado de activos, como es la tesis de la Fiscalía? ¿O estamos hablando simplemente de un aporte no declarado, que en su momento, entiendo, constituía una falta administrativa? Para responder estas preguntas, quiero presentar a mis dos distinguidos invitados. Catherine Ampuero, exprocuradora del caso Lavallato, y al ex congresista Raúl Castro. Muy buenas noches a ambos. Y en principio, Catherine, justo lo conversábamos contigo antes de entrar al aire, si podíamos de alguna manera hacer un paralelo entre lo que constituye los aportes de Odebrecht que están llevando a los más grandes políticos peruanos, digamos, al sillón de los acusados y a los que se les acusa directamente de lavado de activos, con estos aportes que se empiezan a revelar. Quizá de uno de los empresarios más importantes del país, como es Dionisio Romero. Bien. Equiparar los aportes de la empresa corrupta Odebrecht con los aportes de la empresa, consorcio del grupo económico Credit Corp sería temerario. Totalmente temerario. ¿Por qué? Porque la empresa Odebrecht, como yo suelo decir, la corrupta Odebrecht, tenía un departamento de operaciones estructuradas. Odebrecht era una empresa que hacía caja o que manejaba fondos producto de la comisión de delitos, que eran los delitos de corrupción, el hecho de pagar coimas para obtener las obras, luego estas obras las sobrevaloraba en perjuicio económico del Estado. Equipararlo con los aportes que ha dado a la Fuerza 2011 Credit Corp sería decir que Credit Corp también es una empresa corrupta, es una empresa delincuente, es una empresa que también ha tenido su departamento de operaciones estructuradas y que esos fondos que manejaban en este supuesto departamento de operaciones estructuradas de qué delitos habría provenido. ¿De delitos de tráfico de drogas, minería ilegal o delito de corrupción de funcionarios? Definitivamente no cabe la comparación. Aquí estamos hablando de aportes ilícitos de presunta comisión de lavado de activos vinculados a los aportes de Odebrecht y otras empresas brasileñas que también están reconociendo responsabilidad penal, como el caso de OAS, y los aportes que acaba de señalar el señor Dionisio Romero, quien ha concurrido a la Fiscalía en calidad de testigo, estamos hablando simplemente de aportes de campaña que, digamos, no los dijeron en su momento oportuno y que ahora están, digamos, siendo transparentes, si se quiere decir, de manera extemporánea quizás, pero que están diciendo si aportamos. Bueno, pero ese es el tema de fondo, porque claro, tú me dices, y la idea es interesante, de que los aportes de Odebrecht sí podrían constituir lavado de activos en la medida que provenían de una caja, la famosa caja 2, que era justamente para el pago de sobornos. Pero aquí viene el otro tema, Keiko Fujimori, o incluso el expresidente Ian Tumala, los otros políticos que recibieron financiamiento podrían decir, yo cómo en el 2011 voy a poder saber que la brasileña Odebrecht era una empresa corrupta, en el 2011 nadie sospechaba eso. Sí, es verdad, Omar, es verdad la suposición que tú estás manifestando, nadie en su sano juicio, salvo que haya contratado a nombre del Estado como Estado con Odebrecht, y haya generado una coima, un soborno, un sobreprecio en favor de Odebrecht, podía, o digamos, tendría que ser pitonizo para saber que había todo un montaje, como bien lo ha explicado Katherine, de operaciones estructuradas y todo eso. Se ve que Odebrecht sí era una organización mafiosa muy grande, muy articulada y con muchos tentáculos, ¿no? Pero digamos que en un análisis en contexto, como tú lo has mencionado, en esa época, Odebrecht era una empresa muy prestigiosa en el Perú, con una ingeniería que no existía en el país y que tenía la capacidad de realizar las obras que aquí empresas peruanas no podían realizar. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, creo que hay que situar la acción de la justicia exactamente en su real dimensión. Ahora, en el caso del Banco de Crédito, hay un previo que quiero hacer. No es Banco de Crédito, es Credit Corp, que son muchas empresas. Credit Corp, el holding. Sí, es el holding, correcto. Son algo así de 20 empresas, una cosa así. Entonces, en el Perú nunca ha existido financiamiento público para las campañas políticas. Desde el año 2004, que se dio la ley de partidos políticos, existe el financiamiento público y el financiamiento privado. Ahora bien, el financiamiento privado y el financiamiento tenía topes. El financiamiento público solamente era a través de la franja electoral. Posteriormente se dijo que se iba a distribuir un dinero, Alan García sacó una ley, cortó la distribución del dinero que correspondía hasta hace apenas un año o dos años. Pero eso solamente era para actividades de formación, para actividades de mantener un local político, etcétera, etcétera. No era para campañas. Entonces, si queremos ser realistas y queremos entender que el Perú es un país difícil, complicado, donde para una campaña hay que contratar avionetas, hay que tener carros, hay que tener comunicaciones, hay que tener locales, hay que tener movilización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se financiaban los partidos políticos? Claro. ¿Cuán hipócritas, y me gustaría detenerme, cuán hipócritas realmente estamos siendo como sociedad y cuán hipócritas terminan siendo los políticos peruanos en general? Porque claramente, me decía Raúl, que una campaña política es carísima. La campaña, una campaña, la presidencia es millonaria. Necesitan los partidos políticos financiamiento. Pero claro, dan este financiamiento, buscan los recursos, pero las empresas no quieren salir en la foto, porque evidentemente temen a represalias, como bien señala. Pero ¿no estamos siendo hipócritas y nos estamos viendo ya metidos en un lío mucho más complejo? Claro. La muestra es el tema Lava Jato y todas estas investigaciones por lavado de activos, ¿verdad? Aquí va a ser un reto muy grande que va a tener el Ministerio Público y que, ¿cuál va a ser este reto? De demostrar que quien recibió estos fondos ilícitos tenía conocimiento de la ilicitud de estos fondos o por lo menos podía prever razonablemente que esto podría provenir de la comisión de un delito. Entonces, ese va a ser el gran reto del Ministerio Público y el primer caso que se avecina es de la expareja presidencial Humala Heredia. Entonces, este caso va a marcar, digamos, lo que va a pasar con las otras investigaciones. Pero sí quiero aclarar el tema de que hay partidos políticos que sí han llegado al gobierno y que resulta mucho más claro la comisión del delito de corrupción de funcionarios. Porque ellos reciben aportes y grandes aportes económicos, onerosos aportes, pero saben que van a tener que dar algo a cambio y que coces eso a cambio. Son las obras. A ver, pero bajo esa idea, digamos, ¿cuán conscientes son los políticos que al momento de recibir un financiamiento, vamos, de 3.650.000 dólares, en algún momento me van a tocar la puerta? ¿O no es así? A ver, vamos a un ejemplo claro. Recuerdo las declaraciones que hizo la señora Susana Villarán cuando todavía estaba en campaña y ella dijo el que recibe grandes aportes de dinero va a tener que dar a cambio grandes obras. Entonces, las personas son conscientes de que si reciben grandes aportes económicos de empresas que tienen interés en obras, más aún, por ejemplo, ella que fue a la reelección, sabía perfectamente que empresas como Odebrecht, empresas como OAS, tenían interés en las obras que estaba a cargo de la municipalidad y que evidentemente, luego cuando llegaron al poder, les dieron en el tema de rutas de Lima. Y el caso de Susana Villarán es mucho más escandaloso porque ella era una autoridad, era la alcaldesa de Lima cuando se da, digamos, o se pide este financiamiento que las brasileñas han dicho que pidió. Pero ¿cuán cierta, por ejemplo, es esta frase que dio el juez Richard Concepción Carguancho al darle los 36 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori en su momento? De que no hay lonche gratis. Es decir, claro, yo te voy a dar esta plata, pero luego voy a querer ver el beneficio. Sí, bueno, aquí, digamos, es como el deber de fidelidad o de infidelidad de los miembros del Tribunal Constitucional. O sea, no pueden favorecer a quienes han votado por ellos en el Congreso, o sea, a las facciones o a los partidos o a las bancadas o a los grupos políticos que en el Congreso los han elegido. Y en consecuencia, el candidato no debiera sentirse atado a nadie. Ahora, si la pregunta también la queremos situar en un realismo total y en un contexto total, evidentemente se hacen vulnerables. Porque es cierto que eso te aproxima a las personas que te han hecho la donación. O sea, tampoco podemos ser ingenuos en eso. Ahora, de ahí a decir que eso los convierte en corruptos o que los convierte definitivamente en vehículos para favorecer esto, es un tema de Provenza y es un tema ya de mayor profundidad. Ahora, también hay un elemento que no debe desestimarse y que he visto que se menciona pero lo ha mencionado ahora Dionisio Romero Poletti. El temor a que cambie el modelo económico porque hay que entender y sobre todo en un país en desarrollo como el Perú donde lo que se quiere y se necesita es generar confianza que hay grupos económicos exitosos que han venido trabajando decenas de años y que han sufrido muchísimo y que han logrado salir adelante y de un momento a otro y ya ha pasado en el Perú muchas veces le cambian las reglas de juego o se producen expropiaciones que no tienen ni pies ni cabeza y entonces todo el trabajo hecho por padres abuelos bisabuelos simple y llanamente queda en nada. Entonces en otros países ha habido mucha gente que se ha suicidado cuando han pasado estas cosas. Entonces por eso digo hay que situar las cosas siempre en contexto. Creo que el primer error es que no hay un realismo de parte de la legislación ni del Estado pero sobre financiamiento político. Esa es la primera conclusión que es clarísima. Un comentario Raúl porque digamos tú has estado vinculado al PPC mucho tiempo y está 42 años exactamente y en este momento Alberto Bengolea también ha sido mencionado por un colaborador eficaz y ahí entra el tema sensible ¿cuánto le podemos creer a los colaboradores eficaces o aspirantes a colaboradores eficaces? Alberto Bengolea lo ha negado este tema este supuesto aporte que se le pidió 10 mil dólares a la constructora brasileña Odebrecht para financiar una encuesta Bengolea lo ha negado totalmente y uno puede decir quizá el colaborador quiera hacerle daño a Alberto Bengolea o realmente tenemos que creer a pie juntillas todo lo que dice No, yo creo que a ver yo creo que a los colaboradores eficaces hay que darles el beneficio de la duda es un término legal que significa investiguese ¿correcto? lo que no significa necesariamente que la persona sea culpable pero una sindicación tan grave como esa creo que tiene que investigarse y creo que la persona que ha sido sindicada debe ser el primero en decir ok, que me investiguen por supuesto me pongo a disposición es más declino toda autoridad posible si es que lo fuera y me pongo me someto a la jurisdicción correspondiente creo que también hay una utilización de los colaboradores eficaces por parte de la Fiscalía creo que la Fiscalía ahí se le está yendo de manos el tema y creo que da la impresión por lo menos siempre hablando en el término absolutamente realista y de qué cosa es lo que hacia afuera aparece y creo que hay que decirlo porque tienen que sentir que así se percibe que hay presión sobre determinadas personas para que digan tal o cual cosa y eso desmerece el acto de investigación y el acto del Ministerio Público bueno y con los audios que se revelaron que reveló el portal de investigación Ojo Público Intercept Brasil los audios de Martín Belón de Lozio de alguna manera puso en entredicho pone en entredicho el instrumento de la colaboración eficaz porque tampoco es posible que escuchemos a un fiscal coordinando el testimonio que calce con la tesis con respecto a lo que han señalado de la declaración de Horacio Canepa yo quiero ir no a estas declaraciones que se han hecho públicas en este momento sino que recordemos que Horacio Canepa fue el que informó la fiscalía sobre la existencia de pago de coimas coimas a árbitros para beneficiar a la empresa corrupta en estos laudos arbitrales que tienen la calidad de sentencia recordemos que no fue Odebrecht el que dio la información o barata ellos no fueron los que dieron la información del pago de coimas a árbitros esta información esta noticia criminal de primera mano la tiene el Ministerio Público por Horacio Canepa porque he escuchado mucho y también he leído en las redes que se critica por qué la fiscalía no pide prisión para Horacio Canepa es que sería un aspirante a colaborador eficaz que está colaborando con la justicia porque si él no hubiera dado esta noticia criminal quizás hasta este momento no sabríamos que existieron árbitros a quienes les pagaron coimas pero no hay el temor Catarin de que se meta todos en el mismo saco hemos visto por ejemplo que han liberado ya a uno de los árbitros y hay que separar porque no a todos los podemos meter dentro del mismo saco como bien lo señalas y que tienen que analizar caso por caso caso por caso ¿no? este pago de coimas a los árbitros luego que Horacio Canepa da la noticia criminal también es corroborado por barata y los aportes de campaña al PPC también es corroborado por barata incluso dice que hubo las reuniones en la casa de Lourdes Flores Nano ella estuvo presente ella lo aceptaba aparte ¿no? ella lo aceptaba lo aceptó pero cuando ya salió la noticia porque recordemos el audio también que proporciona se entiende Horacio Canepa donde ella le dice vamos a esperar a lo que diga barata ¿no? entonces ella está esperando cautelosamente a lo que diga barata si barata se va de boca entonces hablo pero si no no armo mi estrategia de acuerdo a como va saliendo la información ¿le crees Alberto Bengolea? ¿cierto? ¿le crees Alberto Bengolea cuando dice que él desconocía totalmente que Odebrecht financiaba la campaña? no le creo porque también ha dicho que esto es mentira ¿no? entonces si él dice en principio que todo es mentira entonces es mentira que contrataron a CPI me parece del señor Saavedra para que haga este este sondeo acerca de su candidatura y el señor Saavedra ha dicho que si es verdad ¿no? que si ellos hicieron ese servicio y también hay incluso hubo reuniones en donde estuvo presente Marisol Perestello ¿no? con el señor Saavedra de CPI justamente para contratarle por estos servicios entonces vemos declaras y que Marisol Perestello no ha podido negar o sea ha dicho sí hubieron esas reuniones entonces ya tenemos dos declaraciones que van corroborando lo que dice Horacio Canepa frente a la negativa total de Bengolea sumamente complicado ¿no? por lo que pasa en este momento en los partidos políticos peruanos pero hay otro tema que también me gustaría analizar con ustedes que tiene que ver el pedido que se ha hecho para suspender para separar al menos de manera temporal al fiscal supremo ex fiscal de la nación Pedro Chavarri y la información que tenemos a la que hemos tenido acceso es que la fiscal Betsabe Revilla está pidiendo ahí está justamente el documento está pidiendo 18 meses 18 meses de suspensión para Pedro Chavarri y vamos a leer algunos algunos fragmentos de las conclusiones sobre todo de este pedido de la fiscal y dice lo siguiente hay indicios más que suficientes de que el procesado sobre el equipo especial mientras fue fiscal de la nación intentó pedir información que no le correspondía manejar a dicho equipo especial se pretendía usar a favor de un grupo político con el cual también hay indicios de un acuerdo espurio de mutua colaboración contraria a la ley evidentemente se refiere a fuerza popular la fiscal Revilla intentó frustrar las acciones de investigación de dos fiscales de dicho equipo especial evidentemente se refiere al fiscal Rafael Vela y al fiscal José Domingo Pérez y dice en concreto se solicita 18 meses de suspensión preventiva de derechos en contra de Pedro Gonzalo Chavarri Vallejos conforme lo señalado en el artículo 298 del inciso 1 a cápite B esto está ya entiendo en manos de el juez Hugo Núñez y que más dice dice se pidió información sobre la reparación civil cuando eso no corresponde a un fiscal sino a un procurador la investigación afecta a un partido político y a su lideresa un colaborador ha revelado que entre el proceso y dicho partido había un acuerdo de cooperación los chats de la botica confirman esa aseveración además un punto importante es que la fiscal Betsaber Revilla ha pedido la declaración de Jorge Yoshiyama el sobrino de Jaime Yoshiyama que ha declarado que Keiko Fujimori conocía evidentemente los aportes de Odebrecht que se habría reunido con Inostrosa y el Poder Judicial según nos dicen nuestras fuentes también le va a solicitar esta información esta declaración entiendo que las grabaciones al fiscal José Domingo Pérez para que se tome una decisión sobre Pedro Chavarri uno de los cinco fiscales supremos así que así están las cosas en este momento en el Ministerio Público ¿cuál es el análisis que se hace sobre este pedido ya que está en las manos del fiscal Hugo Núñez Julca? Bueno me da la impresión que esto es a ver hablándolo francamente me da la impresión de que esto es más de la guerra al interior del Ministerio Público ¿no? que esto es sumamente subjetivo no veo por lo que acabas de leer Omar no encuentro razones de fondo realmente todo esto ya se ha dicho pero no encuentro realmente razón teniendo en cuenta que el Ministerio Público es una organización absolutamente jerárquica y donde el fiscal de la nación es quien tiene la potestad de ordenar de pedir de investigar a sus propios fiscales de manera que no encuentro sinceramente motivo para esto me da la impresión de que acá hay una lucha política muy fuerte dentro de la fiscalía que es de consecuencias impredecibles porque esto le quita majestad a la institución como le podría quitar majestad al Poder Judicial también pero no te parece claro que de alguna manera Pedro Chavarres intentó bloquear o perjudicar la investigación que hacía el equipo especial vamos el año pasado separó al fiscal Rafael Beli José Domingo Pérez uno puede criticar ciertas cosas claramente se pueden haber cometido excesos pero separarlos de ahí tuvo que retroceder luego de un uso él mismo sí pero las razones por las que tuvo que retroceder fue por una gran campaña pública una gran crítica digamos justificada por lo que evidentemente aparece ante la opinión pública como un acto arbitrario y de abuso pero en el fondo recordemos que tanto el fiscal Vela como el fiscal Domingo Pérez estaban haciendo política y en consecuencia cuando se habla acá de beneficiar a un partido político se está tomando igualmente una posición política entonces corremos el riesgo de seguir agrandando la grieta cuando lo que hay que hacer es cerrarla más bien o sea la polarización en el Perú ha penetrado las instituciones y los odios han alcanzado los niveles del Estado entonces esto a dónde nos conduce nos conduce al riesgo país que los empresarios ven cuando va a haber una elección y se anuncian cambios tan radicales como los que anunciaba el señor Humala o sea aparece una persona que frente a la estabilidad que un país que quiere inversiones debe tener aparece como un loco desaforado queriendo reformar todo o destruir todo entonces claro es que esto es muy importante porque en un país donde las instituciones tienen fuerza estas cosas no se dan entonces acá el ciudadano el empresario el inversionista el justiciable vive en una cuerda floja todo el tiempo y esa es una cosa que los peruanos sí claro me parece interesante tu punto pero no es riesgoso el hecho de que digamos la junta de fiscales supremos tres de los cinco fiscales supremos estén siendo investigados por la fiscalía por su propia fiscalía por supuestamente pertenecer a esta organización criminal de los cuellos blancos del puerto ¿cuánto tiempo tiene esa investigación Omar? tres años y todavía no han podido encontrar las pruebas no tiene el año pasado fue la revelación de los audios mucho antes la formalización de la investigación preparatoria es lo que señalas pero esta investigación preliminar viene ya ah bueno sí claro la investigación en sí viene de mucho tiempo pero no sé Catherine tu opinión sobre el pedido que ha hecho la fiscal Betsaber Revilla coincido con Raúl en que el ministerio público lamentablemente está en una pugna de poderes que está desprestigiando una institución tan importante como lo es el ministerio público nunca se ha visto que los fiscales salgan públicamente a pelear unos con otros tratando de quitarles o de quitarse ellos mismos legitimidad en sus investigaciones incluso dando y no podemos negarlo ni tapar el sol con un dedo declaraciones políticas el fiscal José Domingo Pérez lamentablemente así como es un fiscal diligente que digamos avanza en las investigaciones que está de su cargo y ojalá que así sean los demás fiscales también no ha cuidado el comportamiento que debería tener todo fiscal ha dado declaraciones políticas se ha referido al cierre del congreso se ha referido a la cuestión de confianza del presidente Vizcarra recientemente cuando iba a declarar en la declaración de Chavarri sale y le gana parece el querer salir en los medios y acusa al procurador del poder judicial de que no ha solicitado al tribunal constitucional la declaración de Jorge Yosillama y ese mismo día de su declaración salió en el diario El Comercio que el procurador del poder judicial si había solicitado una semana antes esta declaración entonces que hace también pronunciándose sobre investigaciones que están a cargo de otros fiscales por ejemplo esta investigación en contra de Chavarri no la tiene él está a cargo de otro fiscal y un fiscal supremo o sea él tiene que digamos respetar esa autonomía esa independencia que tienen también los otros fiscales que forman parte de esta institución que es el Ministerio Público de acuerdo al ¿cuán cierto es esto que justamente señala la fiscal Betsabe Revilla en su pedido de suspensión de labores donde señala se pidió información sobre la reparación civil cuando eso no corresponde a un fiscal sino a un procurador eso es correcto el tema de la reparación civil no es competencia del Ministerio Público el tema de la reparación civil es competencia de la Procuraduría por eso es que cuando yo critico extremos del acuerdo de colaboración eficaz me circunscribo por ejemplo al tema de la reparación civil y la circunscribo directamente al procurador porque eso no depende de la fiscalía eso lo tiene que saber todo fiscal eso es obvio eso es evidente entonces es un argumento de la fiscal que está sustentando aquí este pedido de suspensión me imagino que hay más argumentos a mí me parecería también importante aquí que creo que todavía no se ha recabado el tema de la declaración del ex congresista Daniel Salaverri según lo que ha salido en las investigaciones le habrían pedido a él que hable con el señor Chavarri cuando él era fiscal de la nación y él en un tweet entiendo él en un tweet señala que efectivamente se le solicitó eso que sea una especie de intermediario con Pedro Chavarri y él dice en el tweet que no lo hizo porque le parecía incorrecto e ilegal por ejemplo ahora hubiera sido interesante que esta declaración que todavía no rinde también forme parte de los elementos de convicción de la señora jueza porque el señor aquí Daniel Salaverri va a tener que señalar con nombre y apellido quién le pidió o quiénes le pidieron si bien es cierto fue una declaración digamos muy oportuna políticamente pero tampoco no podemos dejarla de seguir el hilo y aquí si voy a hacer un pequeño cuestionamiento que me parece importante porque me gustaría sí que como salió Daniel Salaverri salió el ex congresista Juan Cheput inmediatamente el fiscal José Domingo Pérez como corresponde a un fiscal diligente pidió sus declaraciones testimoniales al respecto para que aclaren del tema yo le cuestiono por qué no siguió ese mismo camino esa misma diligencia esa misma rapidez cuando hubieron declaraciones de la tribuna este la la autora Levesma del Tribunal Constitucional ¿verdad? ella también brindó declaraciones al seminario de Hildebrand donde también a Bella la habrían buscado para digamos presionarla de una manera con su voto porque ahí no la citaron inmediatamente así como lo hicieron a los ex legisladores que acabo de mencionar para que brinde su declaración entonces no vemos que las cosas están siendo parejas para todas ¿no? yo creo que en el tema de la reparación civil la fiscalía tuvo una un importantísimo rol en la fijación del monto creo que esa es la razón por la cual supongo yo el fiscal de la nación puede haber pedido esa información una última pregunta para ir a otro tema que me parece importante y no dejar que pase desapercibido las declaraciones que dio el ministro de transportes y comunicaciones Edmar Trujillo sobre el club de la construcción señalando en una entrevista que bueno que pues no no se podía votar a todas las empresas del club de la construcción porque si no no habría empresas que contraten pero es una forma de decir no me importa pues si estas empresas fueron corruptas yo igual tengo que seguir operando con ellas es un poquito realmente sorprendente lo que pasa lo que pasa es que en todas las legislaciones de los países avanzados llámese Europa Estados Unidos y aquí parte en Latinoamérica también las empresas nunca dejan de trabajar nunca votan a sus empleados siguen trabajando quienes se castigan son a los directores a los gerentes o a los funcionarios si han actuado a espaldas del directorio y no respaldados por decisiones corporativas que han actuado en la gestación de estos contratos dolosos entonces lo que hay que mirar acá es que en ningún país del mundo las obras se paran tampoco acá se paran y el estado pierde tres veces más porque lo que se hizo ya no sirve para nada y lo que se va a tener que hacer de nuevo incluye la demolición de la parte que se había hecho claro pero acá no tenemos porque salieron de prisión ni a los empresarios en la cárcel para apretarlos y que cuenten todo y la reparación que le deberían pagar al estado peruano porque esto ha sido de dos no solamente estuvieron los políticos peruanos estuvieron los corruptores no podemos hablar de una lucha frontal contra la corrupción si solamente sancionas al funcionario o servidor público es decir al que recibió la coima una verdadera lucha contra la corrupción también tiene que sancionar a quienes se entregaron la coima yo creo que aquí el ministro de transportes y comunicaciones Edménez Trujillo debe explicar cómo es su lucha frontal contra la corrupción porque definitivamente no la tiene claro perfecto señores muchas gracias por estar en quien tiene la razón Catrina Puebla es procuradora ad hoc del caso Lava Yato y el excongresista Raúl Castro conversando sobre todo este tema político judicial legal nos vamos a una pausa no se vayan porque venimos a hablar ya de lleno la campaña electoral ya comenzó y está corriendo las listas de candidatos venimos con eso noviembre papá las fiestas yo sé hijo y es el momento adecuado para recordar por qué chambeamos por esa cena que tu familia espera todo el año por los que están lejos y por los que están cerca tú también recuerda por qué chambeas y saca tu crédito al toque para tu campaña navideña además llévate un panetón de regalo y estarás ayudando a muchos niños Caja Arequipa impulsando tu bienestar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento llame y separe su cita médica al 01748 1900 bostonmedical.la para ser innovador hay que aprender de los que no son tú de los que no piensan como tú de los que no aman como tú los innovadores no siguen la corriente ni se rinden a supuestos límites la innovación empieza por abrazar las diferencias porque sólo escuchando otros puntos de vista puedes aprender abre tu mente Innova UPC super oferta de navidad por la compra de cualquier sala comedor o dormitorio llévate un mueble de tocador a sólo 99 soles sólo en casa grande y sal y cerámica ¿sabías que los bebés aprenden desde su nacimiento? este es un consejo de padres para padres mucho antes mucho antes que los niños y niñas caminen o hablen debemos estimularlos para que así vayan aprendiendo es importante hablarle de bebés cuidar con él o ella y darle cariño desde que nace así ayudaremos al desarrollo de su cerebro no lo olvides lo que le das hoy le dura toda la vida Desarrollo Infantil Temprano es organizado por RPP con el compromiso de la Sociedad Nacional de Pesquería el apoyo de Pacífico Seguros Minsur y Aporta La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento llame y separe su cita médica al 017481900 bostonmedical.la Para ser innovador hay que aprender de los que no son como tú de los que no piensan como tú de los que no aman como tú los innovadores no siguen la corriente ni se rinden a supuestos límites la innovación empieza por abrazar las diferencias porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender Abre tu mente Innova UPC ¡Arriba! La mano arriba sin cura sola da media vuelta el punto de este perreco intenso tumba, verquilla y calma si que estás en falda ahí se te ve todo pero dale que hoy vamos a hacerlo sin miedo hoy vamos a romper el hielo y un party después del party party, party, party Cristina, Cristina, Cristina Cristina, Cristina Cristina, Cristina me llamo la superficie ¿Qué tal con la investigación? la tía ¿Qué tal? ¿Qué tal? la tía es la tía la tía la tía la tía ... ... ... ... ... Hasta hoy día era la fecha límite para que los partidos políticos se inscriban en las listas de los candidatos. Ya ha habido de todo el día de hoy. Han desfilado varios partidos con los muñecos, con la parafernalia y la campaña electoral oficialmente ya arrancó. 26 de enero, señores, tenemos que elegir a los candidatos para el Congreso que va a culminar el tiempo que falta y que el disuelto Congreso no pudo acabar, que es poco más de un año. Y ha salido una encuesta sumamente interesante también de Ipsos con el diario El Comercio, donde señala que solamente cuatro partidos políticos hasta el momento, ojo, pasarían la valla electoral. Se trata de Acción Popular que va en la cabeza, Fuerza Popular, ojo, como segundo lugar, Alianza para el Progreso de César Acuña y el Partido Moral. Y ahí está el APRA más abajo, el PPC, Vamos Perú, juntos por el Perú, el Frente Amplio, pero un dato que no es menor, es que más del 40% de la población entre no precisa y aún no ha decidido, todavía pues no sabe por quién va a votar y vamos a ver cómo cambia estos números cuando ya la gente empiece a tomar conciencia. Para hablar de la campaña estamos con Carlos Tapia, analista político y Ángel Delgado, constitucionalista, que les agradezco por acompañarme esta noche, señores. Y en principio, ¿cómo ven las cosas? La campaña todavía es muy difícil realmente saber cómo va a quedar configurado el próximo Congreso. En el Perú la política es impredecible. La práctica nos demuestra eso. Ahora, en esta situación concreta, es mucho más impredecible. Pero hay algo que sí de las encuestas que se puede considerar. Primero, el fujimorismo no es que ha desaparecido ni que ya está que no puede tener candidaturas al contrario. En segundo lugar. No solamente eso, sino tiene estrategias de meter gente suya en otras listas. ¿No es cierto? Ya. O sea, esa estrategia es para ellos muy buena en realidad. O sea, una primera cosa que el fujimorismo va a mantener no el peso que tenía antes, ¿no? Pero sí va a estar bien representado, llamémosle, no por la persona sino por el número. Claro. Y en segundo lugar, en el caso de la izquierda yo estoy viendo cómo se llama que el Frente Amplio y junto por el Perú lo dojo. No hacen ni 4%. Ni 4%. Y ahí sí hay un problema porque si la izquierda ha tenido en el Congreso anterior que fue disuelto 20 congresistas yo creo que ahora sumados los dos partidos fuerzas de izquierda no van a llegar a eso, ¿no? ¿Cómo cómo explicamos Ángel digamos esta situación que uno ve las encuestas y parecía rara porque cuando el presidente disuelve el Congreso de la República obtiene el 85% de la población las encuestas reflejaban que los más castigados en ese momento en la percepción ciudadana era Fuerza Popular y el APRA sin embargo vemos que Fuerza Popular tiene un 9% o sea la diferencia con Acción Popular es de apenas un punto porcentual Mira yo creo que la situación es atípica porque está en un contexto en el cual se ha producido una especie de shock los partidos han estado muy debilitados y esto no los debilita automáticamente por otro lado en la ciudadanía debe haber una especie de descrédito no comprometerse poco entusiasmo por la campaña y en consecuencia tengo yo la impresión que este punto de partida que efectivamente refleja el momento actual no tiene por qué ser necesariamente y creo que no lo va a ser el punto de llegada creo que se va a producir en este tiempo que además está sesgado por un periodo de más o menos 15, 20 días de las fiestas navideñas y año nuevo y en consecuencia la sorpresa final hoy día es absolutamente impredecible por las razones que dice Carlos si en otras circunstancias de mayor estabilidad ha sido imposible predecir los resultados ahora la verdad casi casi estamos apostando a un albur por lo tanto tengo yo la impresión que va a ser la performance de los candidatos de las cabezas de lista y cómo impactan al público en sus primeras presentaciones lo que va a determinar finalmente la nueva correlación de fuerzas partidarias a partir del año 20 y lo que dice tiene total sustento en una pregunta que hace Ipsos en esta encuesta para el comercio donde señala que el 75% de los encuestados primero busca al candidato y luego ve de qué partido es es decir vemos clarísimamente votamos y seguimos votando por personas y no por ideas que pueda llevar un partido por las ideas que represente un determinado partido más en provincias del interior del país porque se conocen reforzando las tesis lo conocen personalmente a los candidatos porque son personalidades porque tienen buen historial honesto profesional lo que fuere y por lo tanto queda de lado el partido porque allí en Huancabelica en Ayacucho etc. los conocen entonces con esa razón más coincido de que no es principalmente la votación por los partidos yo creo que están muy desprestigiados en el caso de lo que yo he señalado me he referido a la encuesta del comercio pero obviamente de acá al 26 de enero puede salir otra cosa pero lo que sí podemos ya a partir de esa encuesta decir es que el fujimorismo no está en proceso de disolución como algunos pensaban y en segundo lugar para mí lo que me llama la atención también es en el caso de la izquierda los dos grupos de izquierda que tengan 2 y 2% 4% 4% no es cierto entonces no alcanzan la valla juntos no sé si alcanzarán la valla aunque alcanzara la valla podrían sumar qué sé yo 10-12 congresistas cuando han tenido 20 congresistas yo concuerdo yo concuerdo pero creo que ese análisis es desde esta perspectiva de aquí y ahora pero yo tengo la idea de que como el país ha estado polarizado y claro esta elección un poco en frío dos meses después del cierre del congreso está reflejando un momento de valle un momento de un falso sosiego donde a la gente le interesa poco las listas pero bien tengo la impresión que en la medida que vayamos alcanzando la fecha electoral en alguna medida se va a reproducir la polarización anterior y ahí entonces quienes puedan ser abanderados de una y otra posición pueden ganar entonces yo sí creo lo del fujimorismo que además tiene un núcleo duro que mira resiste como en otros tiempos ya no lo hizo el APR el APR tenía bastiones que a pesar de la persecución a pesar que estaba prohibido candidatear su capacidad de endos era decisiva acordémonos del caso de Eguiguren que ganó y luego Benavides anuló las elecciones diciendo que había recibido el voto del APR a pesar que el APR no participaba en consecuencia yo sí creo por otro lado de que el humor izquierdista contestatario de rechazo que además ha sido alimentado desde la prensa ha sido alimentado desde el gobierno yo creo que va a encontrar un mejor receptáculo en los grupos radicales en los grupos de izquierda mientras más radical yo creo que en algunos lugares especialmente el sur del país puede alcanzar una importante votación y en consecuencia el Congreso ya no en los términos que tú dices de los partidos que han estado en la última etapa en el Parlamento sino esta fuerza digamos que se ha expresado por ejemplo hace un año en la votación de presidentes regionales radicales en la zona sur del país podría reflejarse en una votación importante para los sectores de esta izquierda podría ser yo tengo la impresión que en la producción eso va a crecer significativamente ¿cuál puede ser la mejor estrategia digamos para los partidos políticos que se están presentando estas listas de cara a lo que se viene una campaña sumamente corta probablemente estemos hablando de que se juegue solamente en enero desde que pasa año nuevo hasta el 26 hasta el 26 de enero una estrategia de golpear probablemente no sé al gobierno del presidente Vizcarra seguir hablando del congreso de la república disuelto ¿cuál es la estrategia ganadora que podrían tener los partidos políticos? yo creo la estrategia ojo primero que no tienen posibilidad de poner avisos de avisaje en los periódicos en la televisión ¿no? o sea salvo la franja que le dé el estado pero oíco sí radio y televisión no tienen posibilidad pero lo segundo es que lo que dice Ángel de la polarización yo estaría de acuerdo si eso se produjera estas elecciones se produjeran también a nivel de presidentes pero a nivel de congresistas ya no es el tema de la polarización ¿no es cierto? son votaciones departamentales no ya no son departamentales por eso digo tiene que ver la persona particularmente al interior del país ¿no es cierto? que lo conoce el doctor tal el ingeniero tal no sé cuánto ¿no? o también las personalidades que ahora se presentan como número uno de cada lista en Lima en Lima en Lima sí puede tener eso entonces eso es ahora ¿cuál? digamos la gente ha rechazado también según la encuesta un 74% desaprueba el fallo del jurado nacional de elecciones este fallo que permita a los congresistas disueltos volver a postular al congreso de la república ¿eso puede jugar de alguna manera? puede y bastante mira yo estoy de acuerdo con lo resuelto por el jurado creo que es una elección complementaria no es general y los congresistas están terminando un periodo y por otro lado contra lo que la gente cree mira la disolución del congreso aquí y donde existe en Europa en otras partes no es una no es una sanción política no es un descrédito es una solución política a la incapacidad que los representantes se puedan poner de acuerdo y frente al impase se recurre a un árbitro en este caso al cuerpo electoral para que decida entonces en esos países por ejemplo cuando el congreso se dio disuelto los parlamentarios de uno u otro van corriendo a rescatar el voto y a partir de eso definen la correlación que no la pudieron hacer a través de la representación pura y secas entonces creo que es válida sin embargo creo que la presentación de los congresistas a la reelección en este caso va a pagar de todos modos tributo a la campaña de denostación de desprestigio de improperios que se ha señalado y en consecuencia va a haber para todos ahora como se presentan de uno y otro lado por ambos lados van a decir unos casos que quieren seguir y otros como ya se les ha ido diciendo inconsecuentes porque habiendo planteado que el grupo ahora son los primeros que se levantan entonces yo no sé si en una primera aproximación el electorado digamos el electorado menos convencido porque aquí hay núcleos duros los núcleos duros yo creo que sí hay gente que va a votar con convicción por uno y otro en lo que yo creo que va a ser una polarización y concuerdo con lo dice Carlos que esta no tiene por qué tener la radicalidad y extensión y complejidad de una elección presidencial pero creo que por zonas sí puede alcanzar y en el caso de Lima sin duda alguna entonces creo yo que en el electorado medio la campaña que de todos modos se va a realizar contra los congresistas y creyendo la gente a pesar de lo que es de que hay una sanción y que han sido castigados mediante la disolución entonces creo que estos congresistas candidatos van a ir a la lit con una mochila más o menos pesada en gombros y eso va a dificultar lo cual no quiere decir que por su desempeño puedan remontar pero creo que sí es un punto en contra o sea no facilita en esta oportunidad debilita más ahora las declaraciones que ha tenido el presidente de la república Martín Vizcarra y mucho más directamente el presidente del consejo de ministros la ministra de la mujer Gloria Montenegro realmente constituyen desde el punto de vista de ustedes una intervención en el proceso electoral ya el jurado electoral especial creo le ha dado un jalón de orejas ha iniciado una investigación sobre todo por lo declarado por Vicente Ceballos y Gloria Montenegro bueno yo creo que han sido declaraciones muy generales no este antes de que se conocieran quienes van a ser los candidatos no no se han puesto nombres entonces me parece que si lo van a investigar que los investiguen pero que no pasa lo suficientemente importante este tema como para decir ah entonces la convocatoria a las elecciones el desarrollo de las elecciones no van a ser neutrales sino van a ser partidarizadas o el estado o el gobierno está participando directamente en las elecciones yo creo que deberían abstenerse sobre todo porque se generó un plurito que a mi juicio va contra lo que nosotros dos hemos visto antes donde antes los alcaldes aparecían con sus candidatos y al contrario el voto era un voto de confianza a un gobierno y a su proyección política y eso pasa en otros países pero aquí como hemos llegado a cierta actitud exquisita y un escozor entonces el que declara el que mira el que tiene una foto un afiche ya se hace esta campaña y porte la denuncia creo que la solución radical es pues quienes están en cargos públicos deben pues abstenerse en su totalidad no siendo eso lo más democrático creo yo yo creo que tienen derecho a expresarse mira lo que está prohibido en una elección es a usar los recursos del estado claro la movilidad el apoyo social para campaña como pasó en alguna época en la historia del Perú pero que una persona pueda dar su opinión en fin nosotros hemos visto como algún presidente este